Hola chicos, aquí estamos con Noggleplay Ya se, es Macro Historia, modo historia Pero, es la prueba Es un juego que vamos a traer al canal Muchos tiempos después, pero es la prueba, ok chicos Así que no se emocionen Vamos a elegir al personaje Nadia Este Y bueno, vamos a comenzar el modo prueba Espero que les guste, si no les traeré Para que les traiga el disco después Si va a tardar un poco en traer el disco, ok Pero esta es la versión prueba Es lo que lo compré Para decirlo simplemente Lies Y yet, en todo el conocido universo Entre aquí y los Far Lands La legend de la Order de la Stone Endures On a bridge A self-evident fact La verdad, es solo una tierra que tiene necesidad de los héroes Y de Harz Y de Harz Was fortunate To have So long ago Four heroes Such as these Gabriel, the warrior Before whose sword All combatants Would tremble Eligard, the redstone engineer Whose machines Would spark an era Of invention Magnus the road Would channel His destructive creativity For the benefit of all And Sauron The architect Builder of worlds And leader Of the order of the stone Ok, eso De que no, de no 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 Ok Dice Que una nueva Historia Va a continuar Y creo Que vamos A ser Nosotros pero cuando una historia termina, otra comienza ¿Would you rather fight a hundred chicken-sized zombies, o ten zombie-sized chickens? Just to be clear, you wouldn't have any weapons or armor, so you'd have to fight them in your hands I'd have to go with the giant chickens, not because I want to, or because I think it would be easy, but because they would be an abomination Imagine a giant feet, like I said, an abomination Ok, no me dioscoge, porque yo escogí el de abajo y no me diosco hacia atrás, bueno Vamos a luchar como mujer, con modos ¿What kind of question is that? Of course he is Ok, I'm not saying he shouldn't come I'm not, but don't you think it's a little weird that you take him with you everywhere you go? He kind of makes us look like, I don't know, amateurs Ruben's my best friend I thought I was your best friend Well, both of you are I didn't mean anything by it I'm glad he's coming I just don't want to give people one more reason to call us losers I'm getting tired of it Who cares what other people think? I know, I know Where's your dad? You're not a loser, Olivia So win Okay Fine Fine You hear that? Oh, no Oh, my teeth fell in I didn't know You guys totally freaked out Now we're done Axel, what's the matter with you? Great, now I'm going to smell like a pig in Endercon That wasn't funny, Axel I brought you good times and now I'm being punished for it You scared us half to death Did you bring the fireworks? Of course I did I even brought something for the little guy Nice You brought Ruben a disguise? Um, we're going to a convention Somebody's got to wear a costume As long as Ruben is happy, I'm happy Happy? Well, Zippy, do ya Okay, relax, it's fine You definitely brought the fireworks, right? Yes, I'm ready Waiting on you guys If he was really your best friend You wouldn't let him go outside dressed like that The only thing more dangerous than putting a costume on a pig Is trying to take it all a bit Hurry up and grab your stuff We'll meet you downstairs, okay? Okay Yeah, I'm okay I don't need it we'll Okay Okay Let me take this one You never know when I might need a she or some sheep. Bueno, yo no quería ser mujer, pero, bueno. Pues así pasó, pues... Me las cogieron las que yo quería. ¡Oh, déjame ver esto! Ya no me sale la opción. ¡Ay, mire, voy a grabar con el cerdito! Give me a Dragon War, Ruben. That'll do, Ruben. That'll do. Ah... Mmm... Ah, ok. Ah, ¿por qué no me dejas ver? ¡Ah, ya! Le tengo que apuntar. Ok, ya entendí cómo ver las cosas. Ah, o sea que deberíamos que escoger el nombre. Eso es lo que se refiere. Aún no me acostumbro a esto porque... No me acostumbro, es un poco difícil. Ah, un chisquero o qué. Nada más que explorar por acá. Sí, definitivamente no quiero dejar todo y más que es el modo historia y casi no hay nada. ¡Ay, el cerdito, el cerdito, el cerdito! Un, el especial guest de este año Xenicon es nada más que Gabriel, el warrior himself. ¡Oh! ¿Qué es Part 2? Part 2. ¿Qué es Part 2? Part 2. 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 ¡Suscríbete! Creo que eso es como un Creeper Eh, es un monstruo, está bien Estamos muy listos Ok, escogí esa opción para que se lleve medio bien porque... Un Enderman, no sé Un Creeper por un lado destruye todo, pero un Enderman pues te come la cabeza Así que sí soy un Enderman, pero... pero por apoyar a todo Nope, Preparing is Daring Nope, that's the same thing Team, on 3 1, 2, 3, Team! Vamos, no sé qué hacer pero bueno Toma, toma, toma Ay, chocito Ah, no sé qué botones apretar, pero bueno intentaré ser mi mayor esfuerzo Vamos Vamos ¡Vamos! 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 Ok, ya ha sido el mejor entrenamiento que hemos hecho ¡Vamos! Un bloque de... ¡Ja! ¡Vamos! Ok Ojalá y me deje avanzar mal porque... hasta ahorita me ha gustado un montón Este es los movimientos cosas que ya no estoy acostumbrado Me gustan Este año va a ser diferente No estoy solo listo para filmar estoy listo para ganar ¡Hola! ¡Muy! ¡La mariquen! Los típicos Ah, la típica bandita de... presunidos Agua soantes y todo So cool Voy a tener que escoger una opción rápido porque... me cuesta mucho trabajo escoger una... opción ¡Vieron que estoy muy rito con los motores! Ah, ¿en serio? Ok, el cerdo no queda también, pero menos la expresión, sí, este, el orden del cerdo, no. Ah, está hecho, está bueno. Un viejito, no creo que los gane, o al menos que sí. Bueno, este cofre, imagino que no hay nada porque, o sea, ¿quién dejaría este cofre aquí? Pero bueno, vamos a mirarlo. ¿Ves? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Hoy está la opción 5. A ver, vamos a revisar todos los equipos con los que me voy a enfrentar. Ok, estos no se ven tan ventajosos, que tengan un buen plan. Bueno, estos sobre todo porque tienen más cosas. Uy, está lleno. ¿En serio? ¿Te quieres unir a otro equipo? No me digas que te quieres unir a otro grupo. Ah, es el equipo de molestores. Es un rayo de luz. Oh, es un rayo de luz. Ok, escogí esa opción. No, no estoy que quisiera. No me daba tiempo, si no, no contestaba nada. Y van a quedar peor. No, esto es irre. Hasta es un retrasado, así de fácil. No, no. Me gustaría ver el olor. Ah, ah. Hey, Jesse. Guys. Hey, Petra. How's the build going? Only time will tell, but we're optimistic. Hey, Petra. I forgot to thank you for that nether star. Hey, Lucas. No problem. You help these tools? For the right price? I'll help anyone. If you need anything, you know where to find me. None of us know where to find you. Exactly. No hard feelings, guys. If you're cool with Petra, you're cool with us. So why don't we just forget about all this and, you know, make this about how cool our builds are. May the best team win. Careful what you wish for. We'll see about that. Ladies and gentlemen, welcome to the Endercon Building Competition. The winners of this year's competition... Ok, esa palabra es muy típica, que gane el mejor equipo. The winners will also meet, in person, Gabriel the Warrior. Ocelot! 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 Handshaper. We don't have a handshake. Ay, no, no me pregunten a mí, porque yo... Make one up. We'll call it the, uh... The Builder Bump. Nah! And, just like that, I'm nervous again. Don't talk like that. We can do this. Stick to the plan, and everything will be fine. This year, the Dead End of Steel. Este no más estirado los brazos, se supone que era un golpe fuerte. Let's do it. Building starts now! Ah, el chedito. Bueno, aquí va la parte difícil para mí. Ah, construir un montón de muñeco. No, a firework dispenser. I'm so scared. But you worry about your build, and we'll worry about your heart. Eso lo veremos. Ay, no, la segunda parte, no. Es con otra, no sé con cuál. Ah, es con esta. Ok. Uh, 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 uh. Le falta la boca. Oye, entonces, ¿para qué el chisquero? Ah, no, eso es malo, porque... El de fuego... El único que lo estaría ganando es el... Es con el otro. El momento de la verdad. Aquí no se va nada. Ok, fuego artificial es un toque genial, pero... Como que les faltó un poco de costumbre en la cara del sombrero. Buena llamada, Jesse. Sí, ahora nos van a quemar nuestro muñeco por todos de lado. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Rubén es un chiquito. Es un idiota. Rubén, come back. It was eight. La lava's getting closer. Rubén's going to get lost. We've got to do something. But our build is about to help. Ayudad a Rubén, mangos. Ya no importa el muñeco. ¿Por qué no podían ir uno por... A apagar el incendio y después ayudar a Rubén? Oh, no, eso tampoco es bien, pero este Rubén estaba herido. No queremos que lo convierta en el chuleta de ciervo. I don't see him anywhere. Rubén! The sun's going down. We've got to find him fast. He could have gone anywhere, and this part of the woods is huge. We stand a better chance of fighting him if we split up. If either of you get lost, just use the lights from Endercon to make your way back to town. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver, ¿por dónde lo busco yo? Mmm. Rubén, ¿dónde estás? Just, dame un oink if you can hear me. Mmm. Ah, no está en la parte mala porque... Bueno, también podrían ser las huellas de otro animal. ¿Qué tiene que ver? Oh, o sea, ibas a buscar detrás de un árbol. Ok, no. Obvio que no está detrás de un árbol. Rubén, ¿vieron esa zanahoria? La podríamos usar. Miren. Oye, ¿oyen el cerdo? Oye, ¿oyen el cerdo? Ok, vamos por la zanahoria. Oh, mira, lo que me gusta es que el muñeco va directo a la zanahoria. Oh, mira, la zanahoria. ¿Dónde estás, hermano? Lo malo es que sí, hay muchos. Vamos a seguir. Oh, no. Rubén, ¿estás ahí? Oye, ¿y si matamos a todos? Ah, sí, mató. Si hacemos una chonetita, ah. Como que ya sé hambre. No creo que esté aquí. Ay, sí. Ahorita las huellas no creo que sea lo mismo. No creo que sea. ¿En serio no caracterizas a Rubén? Dios mío, ¿qué crees de dueño? Lo que no se acuerda de su mascota. ¡Mátalo, mátalo! Los dios justo, mátalo. Parece el chisquero. Siento el presentimiento que vamos a raspar. Rubén, Rubén, Rubén. Rubén, Rubén. Oh, no. ¿Estás ahí, buddy? Ay, no. Oh, jeez. Me tosté, Rubén. No. No. Va a apagar porque va a provocar un incendio. Y después Rubén va a hacer comida para animales. Bueno, no, para animales. ¿En serio me vine a meter aquí? Dios. Bueno, tenemos espada. No te preocupes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, milagro que me guste. No. No. Ok. Rubén, Rubén. Ay, pobre chiquita, te de miedo. ¡Ah! Y el chiquito con una cara, o sea, ¿cómo no lo pudiste diferenciar? ¡Sí! Entramos en una cueva, no había sobis, pero ¿qué tal una araña? ¡Sí! Mira, exactamente el monstruo que escogimos. ¡Un Reaper! A veces son los peores. Bueno, no, lo peor es un Enderman, ya sería de plano, pero vale el Enderman. Ok, es lechero. ¡Uy! Eso estuvo tan cerca, créanme, porque no sé ni siquiera cómo controlar esto. ¡Uy! A ver, a ver, a ver, éntenme. No sé cómo atacar, pero éntenme. ¡Oye! ¡Toma! ¡Adéjate! ¡Ay! 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 ¡Esto es muy fácil! ¡Uy! ¡Adéjate! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Toma! ¿Qué es lo que te pones? ¿Es todo así? ¿Qué es lo que te pones? ¿Qué es lo que te pones? ¡Te vas a atacar más con la pala! ¡Oh, maldito! ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Márate! ¡Oh, se crea mentira! ¡Ataque es más difícil que... ...que luchar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ara no! ¡Está corriendo! ¡Corre, corre! ¡Eh! ¡Tenemos que salvar al menos a alguien! ¡A pobre ser! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡No sé cómo hacer esto! ¡Golpea! ¡Uy! Dios mío, me da mucho asco las arañas. Yo soy una. Ahora, ¿por qué te vuelvas a subir? Me salió con un pico. Me hiciste mejor que yo que con una espada. Ok. Bueno, el pico era de Airo. Era lo que ella hace más pánico y una espada. Pero no me acuerdo de que los monstruos murieran tan lento. No fue buena idea. Una vez entró a una cueva y le atacaron a una uraña. ¿Qué? No fue mi primera vez en una cueva, Petra. Sí, pero ¿havéis visto... ...a Wither Skull? ¡Fresh from the Nether! ¡Ay! ¡Hasta que tener cuidado porque con él se invocan el güey! Ah, sí, pero no creo que la venda, sí. ¿Eh? Faldrá mucho, pero... ...es para tanto. Oye, ¿por qué no me prestas esto? Creo que me voy a quedar hasta que saltan el puente, ¿ok? Se está llegando el final, chicos. Espero que les esté gustando. Que no, no se ha terminado. ¡Ay, sí tiene cosas! ¡Oh, Dios mío! ¡Hey, ¿está todo esto tuyo? No, solo estamos robando a quien sea tan malo para dejarlo aquí. ¡Claro que sea bien! Solo asegurando de que... ¡Aquí vamos! ¡Jackpot! ¡Oh, Dios mío! ¡Una espada! ¡Sí! ¡Para poner las piezas en la mesa! Ya sé cómo se crea usted una espada, ¿sí? ¡Hm! ¡Vamos, Jess! ¿Cómo se lecciona el objeto? ¡Ay, eso es lo difícil! ¡Ay, por fin! ¡Me paro aquí! ¿Cómo se leccioné? Ok, no sé ni siquiera cómo, pero bueno. ¡Una! ¡Dos! ¡Ahí está! ¡Espada! 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 Oye, dejaste de hacerlo, por cierto. Oye, dejaste de hacerlo, por cierto. Así que va a haber monstruos, porque, obvio, acabamos de entrar a otra cueva. Olvídalo, no salieron de la cueva, sí, olvídalo. Ahora, siempre en la cueva hay monstruos. Aventarse, supuestamente. ¿Cómo vamos a poder con tantos monstruos? Está bien que seamos valientes. Lo que hacemos, lo hacemos juntos. Bien, vamos a saltar. Nada, nada de daño, sí. Bueno, aquí termina el primer episodio. Espero que les haya gustado, en serio, a mí me encantó. Y bueno, es el demo. Lo lamento, chicos, por no poder grabar la segunda parte, pero es el demo. En serio, ella bien emocionada y no yo. ¡Ah, te caigo! ¡Ay, miren, saluden al gripe! ¡Hola, gripe! ¡A ver! ¡Ah, buena, buena! ¡Oh, pobres pollitos! ¡Sí, se lo merecían! ¡Uh! Estos todos caen, todos caen. ¡Ah, vamos a caer en las gaviotas! ¡Ah, son murciélagos, agárralos! ¡Oh, buena! ¡Pulpos! ¡Oh, este se ve genial, se ve genial! ¡Ah, caíste de paso, si no te dolió, en serio! Bueno, es todo, gracias, chicos. Espero que les haya gustado. A mí me encantó, en serio. De corazón, me encantó el juego. Técnicas de movimiento y todo. Bueno, eso fue todo. Gracias por ver este video y adiós.